Si los planetas se van a alinear, vamos todos a bailar, si me dices adiós 92.5 Radio Activa, Chao Fin del Mundo, y bienvenida a Nueva Era Tenemos más llamados, señoras y señores, ¡aló! ¡Aló! ¡Oh! ¡Buenos! ¡Sí! ¿Con quién hablo? Tú hablas con la tía Tencha La tía Tencha que ya viene a la radio, está la Hortensia con nosotros Sí Oiga, me imagino que llamaste tía Tencha a la central para hablar con la tía Yoli Sí, porque yo soy una admiradora de la tía Yoli, yo he estado en muchos lados con ella Mire Oye, oye Tenchita ¿Cómo está mi linda preciosa, guachita rica? Soy rica de cuerpo, pero de sin plata ¡Me importa, mi amor! A mí me importa su cuerpo Oiga Tengo 105 kilos Oiga, a mí me gustaría saber de a dónde se conocen ustedes dos Toda la vida ¿Cierto? Lo que pasa, huevo, es que la tía Yolanda siempre a mí me ha hecho esta consultoría con esta cuestión de las cartas Y a mí me ha ido como me va, solo por ella ¡Bien! Es que tú eres una persona positiva Te gusta el lujo, el arte, la música, la elegancia Te gusta la psicología, la intuición, la telepatía Pero sí, cuando tienes que decir la verdad, la dicen nomás No importa que te esté escuchando todo en Chile, pero... Oye, tía Yoli, dice que dice las cosas cara raja Cara raja Cara raja No, pero tenés una buena raja, sí Oiga, ¿sabes qué? Tía Yoli, le cuento algo, usted debe conocer la historia de la tencha Se ha casado cinco veces Es que no, este último tiempo, ella me dejó de ir a ver Sí Entonces, para que sus problemas tengan solución, él me tiene que ir a ver a la consulta Sí, pues mi amor, pero es que estoy... es que aquí en la radio me están pagando poco, po ¡No! Sí Mira, es mejor ver un trabajo seguro, mijita No, yo no alejo con la plata, mi amor, solo que hay cosas que no puedo hacer ya Corazón Tía Yoli Pero tú sabes invertir, corazón Sí Tú eres una persona que piensa mucho en la casa Sí Porque en tu casa no falta nada, nunca andas pidiendo azúcar al lado Es verdad, pero pido otras cosas yo Sí Pero eso tiene solución, mijita Oiga, mamá Esa tiene solución Te ha preguntado Mira, Yoli ¿Sí? ¿Cómo me va a ir en la radio en 2013? Bien, corazoncito lindo, a pesar que te quieren llevar para otro lado Pero mejor un pájaro seguro y no dos por conocer Sí O sea, me quedo acá ¿Qué edad de qué? Oh, mi amor, así está en mi casa ¿Qué? Oiga, además Es que la Hortensia tiene chispa Mira Tiene mucha gente que la escucha Sí Porque tiene mucha alegría cuando habla Tiene un ángel Y hay mucha pena en el mundo Y ella con la Hortensia, entonces levanta el ánimo Y al levantar el ánimo Lindo, preciosa Es precioso Estás entregando siempre un mensaje de amor y de cariño Sobre todo a la tercera edad que siempre están solas Linda, mi amor, muchas gracias por sus consejos Se juro, le juro que la voy a ir a ver la próxima semana, ¿ya? Cuando quiera vaya a tomar once Yo pongo los pasteles Ya Usted calienta el agua, corazón Yo pongo las tazas, mientras tanto que atiende a alguien Ya Y automáticamente llega a su casa Y hay alguien que nos caliente la teterita ¡El huevo! ¡El huevo! A mí me invitan también y ya calentamos todo Oiga, Ortencia, muchas gracias Oye, ¿puedo hacer la última pregunta? Sí Sí Tía, Yoli Yo en 2013 voy a poder tranquilizar mi Roberta ¿La Roberta? Con esa cita lenta que resulta siempre te deja plantar la Roberta No, si siempre está conmigo Pero entonces échale una fumadita que sea más tranquila Más pacífica Porque si te contesta, tú le vas a contestar Y puede me esperar Últimamente estoy hablando con ella directa Está hablando con la Roberta bien abiertamente Haz sus conversaciones bien abiertas Corazoncito lindo Que hijos, no sé si van a tener hijos Pero si van a tener altas ganas de seguir viviendo Ay, sí, eso es lo importante, por mi amor Sí, y que Dios te bendiga Igual a usted, te quiero mucho Alameda 4308 Quien es Brasil Y quiero agradecerle ¿Cuál es tu teléfono? 2-77-80-731 Y si se te olvida Está en el diario La Cuarta Y usted le huevito que lo puede dar también Oye, en mi programa yo te puedo llamar Pero no Así en vivo nomás Hacemos contacto nomás Ya, ya Listo Listo mi amor Besito, te amo Chao, usted se quiere venir a las 12 Nuestra gran programación especial del 21, el 12, el 12 La Hortencia a las 12 viene con el confesionario Y te queremos agradecerte a Yoli que hayas estado hoy día Con nosotros acá en la central radioactiva Quiero darle mis más sinceros agradecimientos A toda la gente que trabaja en la radio Y en especialmente En forma especial Al director Al señor Contón Y un beso para ti Gracias tía Porque estamos unidos hasta la muerte Eso, estamos unidos hasta la muerte tía Que le vaya muy bien Ah, y estamos justamente Los días jueves En portada En portada Y digo la verdad Ni que mucho le duele Chao nomás Alameda 4308 Quienes en la silla Y todos los teléfonos Que en este momento Sonaron Porque llenamos las líneas Mis más sinceras Agradecimientos De una o de otra forma Porque se quisieron comunicar Con Yolanda Sultana Viva Yolanda Sultana Y viva el huevo Buen salida Muchas gracias tía Yoli No vamos a ir No vamos a ir